Veamos ahora el modo creativo automático con el que puedes cambiar fácilmente la profundidad de campo, el modo de avance y el modo de disparo de flash. También puedes elegir el ambiente que deseas expresar en las imágenes por medio de filtros de color. Es momento de ponernos creativos. Ingresa al menú de reproducción de las imágenes, selecciona filtros creativos, elige una fotografía, presiona Set para descargar los distintos filtros disponibles y selecciona un filtro para tu fotografía. Cuando hablamos de filtros, no hay nada mejor que explorar y darle vuelo a tu imaginación, descubrir un mundo de posibilidades. Ven y ponte creativo y no te pierdas de nuestro siguiente tutorial donde veremos el modo semiautomático. Ahora, vive el click.